El huracán Irma ha cambiado el entorno en Santiago de Cuba. Así se protegen techos, tanques y antenas de intensos vientos. Hasta la noche de ayer, los pobladores tomaban provisiones de alimentos y medios para cocinar o alumbrarse. Hoy, cuando la mayoría sigue en familia los pasos del huracán Irma, el ciclón Sandy evoca dolor y aprendizaje. ¿Por qué los santiagueros consideraron que teníamos una baja percepción del peligro de los huracanes y, sobre todo, el factor de viento fue determinante? Se puso de manifiesto cómo la vulnerabilidad del fondo habitacional y de las líneas básicas intervinieron en la magnitud de los daños. Sin embargo, también es significativo el nivel de resiliencia del pueblo santiaguero en su capacidad de recuperación ante este evento adverso. Aprendimos muchas cosas. El gobierno revolucionario de inmediato bonificó al 50% el valor de los materiales. Pero ese valor de los materiales bonificado había que llevarlo a una estructura de un puesto de dirección a nivel del Consejo Popular que por primera vez en Cuba se aplicaba. Y esa estructura todavía está vigente en Santiago de Cuba, donde nos quedan casi 38.000 afectaciones pendientes de las 171.000 que tuvimos en aquel momento en octubre del 2012. Estar alertas ante estos fenómenos y aprender a convivir con ellos es una premisa. Tuvimos experiencia negativa. Nos quedamos sin fluido eléctrico y también nos quedamos sin talleres para dar respuesta de inmediato a los equipos en los medios de transporte, sin ponchera. Hoy todo esto tiene su vitalidad con su grupo de electrógenos. Todo eso también fueron lecciones que aprendimos que nos permiten estar en mejores condiciones para enfrentar un evento de la naturaleza que se aproxima ahora como Irma. Irma toca nuestras puertas y nos haya mejor preparados. Dejará otras experiencias a incorporar para el bien de nuestro desarrollo sostenible en tiempos de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y recurrentes. En Santiago de Cuba, Grecien Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.